Muy buenos días, un cordialísimo saludo para todas y todos los estudiantes que nos están acompañando, igualmente para algunos docentes, una presentación inicial, una reflexión inicial, parte de esta tarde, nuestro grupo de investigación anda trabajando en el tema de la responsabilidad social y la presentación de hoy hace parte de un trabajo que hemos venido implementando en los últimos dos años. No está culminado, no está culminado en un proyecto, en un proceso, sin embargo hemos decantado, digamoslo, un aspecto central, un concepto alterno de responsabilidad social. ¿Por qué? ¿Qué nos anima a emprender esta búsqueda de un concepto alterno, de un concepto diferente? Bueno, es en concreto el hecho palpable, evidente, del concepto de responsabilidad social, corporativo, empresarial. Viene colonizando no solamente el quehacer empresarial, sino el quehacer académico y el quehacer de actores sociales que evidencian impactos negativos de este concepto imperante, democrático, el quehacer de actores, que están en un concepto interno a la organización de la responsabilidad social corporativa y, sin embargo, lo toman como suyo. Hacen del criterio de responsabilidad social y de su comportamiento en tal sentido lo que le dictan el sentido de responsabilidad social empresarial y todo ese andamiaje institucional que ha sociocultural, el sentido de responsabilidad social corporativa como una mejora social muy posible, en tanto que los grandes problemas del medio ambiente, los grandes problemas de exclusión social están siendo atendidos adecuadamente y que por tanto la empresa es un actor social que cuando habla del progreso, habla del desarrollo, está resolviendo la problemática social fundamental. Por ello, nos hemos impuesto la tarea de profundizar, de allegar a nuestro trabajo diversos criterios, diversos sentidos, diversos trabajos de investigación que están evaluando ese concepto de responsabilidad social corporativa y su crecimiento y la societización como algo realmente, digamoslo así, necesario de ser compartido. Por ese motivo, desde la visión metodológica, interpretativa, comprensiva y crítica, llegamos a decantar en nuestro trabajo de investigación que es factible y necesario entonces unos conceptos de responsabilidad alternos al imperante. No es un concepto alterno de responsabilidad social corporativa, no es un concepto social corporativa, no, es un concepto y un criterio de responsabilidad social alterno, entonces como para que nos, digamos como que distingamos y identifiquemos que el objetivo es un sentido de responsabilidad social corporativo es un sentido de responsabilidad social alterno, diferente. Para ello, entonces, vamos a seguir un mediano orden de presentación. En la primera parte estaré actuando y en la segunda parte la doctora Nancy, la doctora Nancy, nuestra investigadora, sobre esta temática de responsabilidad social en el sector de San Pesino, tomará y terminará la presentación. Este proyecto va conformándose directamente a partir de las experiencias y contactos que vamos desarrollando en nuestro seminario de responsabilidad social y en la interacción que desde tiempo atrás veníamos gestando con la Fundación San San Pesino, especialmente a partir de la Fundación San Pesino, en nuestro seminario de contabilidad y medio ambiente. Entonces, allí nacen unos contactos, nacen un intercambio de conceptos, de experiencias, de expectativas, y ello entonces va dando un poco más o menos origen a la idea de trabajar el sentido del comportamiento de responsabilidad social en torno a la búsqueda del bienestar que esta comunidad venía implementando y venía trabajando en el tiempo a la búsqueda del tiempo hasta que hace ya prácticamente tres, tres décadas, normal, de dos, cuatro. Bueno, entonces, en primera instancia, pues una mediana síntesis de nuestro sentido, incluso nuestra interpretación de cómo percibimos el sentido, el concepto imperante de responsabilidad social. El concepto de responsabilidad social ha ido construyendo un imaginario del relacionamiento y de la construcción de los diversos tejidos sociales en el ámbito de varias naciones, en el ámbito de varias regiones, en el ámbito de la relación actores sociales o agentes sociales y empresas. En él ha imperado un sentido, el de la responsabilidad social corporativa como bienestar consumista. Entonces, la idea de desarrollo ha sido sustituida hábilmente por la idea de crecimiento y el crecimiento de la riqueza contemporánea se entiende como el aumento de la producción que conlleva el aumento de ventas, disminución de costos y el incremento de la ganancia. En este sentido, entonces, en cuanto a la sostenibilidad, lo que ha logrado fijar y precisar que lo que significa sostenibilidad, es la sostenibilidad del crecimiento del capital. Acompañado, ¿cierto? Acompañado de la sostenibilidad ambiental y social. Pero la sostenibilidad social y ambiental son, digámoslo así, complementarios. Lo que impera en el objetivo de las memorias de responsabilidad social es garantizar que las empresas están manteniendo un ritmo sostenido de sus ganancias, de sus beneficios. Pero, ¿qué han logrado con eso? Mayor concentración del capital. Los estudios macroeconómicos, los estudios sociológicos, los estudios al interior de organizaciones internacionales de diversa índole, manifiestan que en el periodo de los 25 últimos años, que son el periodo del imperio de la responsabilidad social corporativa, lo que se ha presentado es el acrecentamiento de la concentración de el capital. Cada día el club de los nuevos ricos, ¿cierto? Tiene algunos nuevos miembros. Y la masa de capital concentrado en ellos es abismalmente creciente. Cada vez es más grande la diferencia entre estos tenedores de riqueza, ¿cierto? Y el porcentaje de población mundial que tiene que vivir con un porcentaje mucho menor para satisfacer sus necesidades. Eso lo está logrando el concepto de responsabilidad social, que eso está bien así, que operar así la empresa es socialmente responsable. También nos indican o ha logrado que creamos que el malestar social está siendo atendido, que la exclusión, que la desigualdad no son problemas que nos deban realmente preocupar, que al frente de ese problema está la empresa y que por tanto no hay de qué preocuparnos sobre el acrecentamiento del malestar social. Pero también, también logran hacernos creer que la problemática medioambiental está bajo control, que está adecuadamente garantizado que los impactos negativos sobre la naturaleza están bajo control. Y nosotros estamos a pie juntillas creyendo y durmiendo muy tranquilamente cuando la información científica, la divulgación, digamoslo, de instituciones especializadas nos dicen que los problemas medioambientales nos están llegando y que cada vez son más preocupantes. pero también que nos hacen creer, especialmente a ustedes jóvenes universitarios, que el trabajo cuenta con condiciones y oportunidades adecuadas, que ustedes recibirán su título y encontrarán inexorablemente excelentes condiciones de trabajo, de empleo. Esto es que no hay de qué preocuparnos. Eso es, en términos generales, el concepto de responsabilidad social, que la comunidad económica del desarrollo europeo y otras instituciones han logrado aclimatar que todo anda bien. Hay una serie de investigadores académicos que trabajan para explicarnos de qué manera la información de responsabilidad social realmente incide en el acrecentamiento del valor de las acciones de las acciones de las acciones de las acciones de la empresa. Y por tanto, que tenemos que aprendernos el manual green para hacer excelentes memorias de responsabilidad social que den cuenta, ¿no es cierto?, del progreso que en esta área las empresas están obteniendo permanentemente. Bueno, pero hay también parte de la academia que ha investigado y ha manifestado que realmente ese punto de vista de estar implementando la responsabilidad social implica un punto de vista metodológico que considera que si a la implementación la empresa le va bien económicamente, a la sociedad le va a ir bien necesariamente y que por tanto todos los actores sociales se están beneficiando en la medida que el actor social la empresa obtiene riqueza obtiene riqueza, obtiene ganancia. Ellos plantean que allí hay un punto de vista metodológico equívoco, que el individualismo metodológico pretende con el énfasis económico explicar y resolver problemas de otros aconteceres, problemas de otras áreas, problemas diferentes al crecimiento económico, como es el problema ecológico, como es el problema de la convivencia y del bienestar social. Entonces dice, ellos están equivocados metodológicamente y han emprendido entonces investigaciones desde la economía política que evidencia que efectivamente esto que está logrando la empresa va en detenimiento de los otros actores sociales y entonces viene una perspectiva de responsabilidad social crítica que plantea que realmente la empresa, ¿cierto? o mejor, que el discurso de responsabilidad social lo que está logrando es embellecer el quehacer de la empresa, no cuestionarlo y que este discurso de responsabilidad social se justificaría si realmente ese discurso lograra evidenciar los problemas reales entre la empresa, la naturaleza, el trabajo y el bienestar. Entonces, esta postura crítica llega hasta ahí, entonces desde acá se le dice que ellos con el individualismo metodológico tienen estos logros, mientras que con esta metodología crítica no tienen nada. es que la visión crítica se queda en la mera crítica, que no logra hacer mejoras de responsabilidad social. Entonces, hay una alternativa, ¿cierto?, y es la propuesta del profe Max Nipp, que considera que el problema de bienestar se debe centrar en el humano, se debe centrar en el sujeto realmente y que son las necesidades de este ser humano en concreto las que deben ser evaluadas a la luz de si están originando bienestar o no. y él plantea que las necesidades que tenemos los humanos, pues son prácticamente las mismas, que el hombre soviético o el hombre norteamericano o el hombre colombiano, está experimentando cotidianamente los mismos problemas y que por tanto esas necesidades que han ido acompañando la evolución humana, son las que deben ser identificadas como las que deben satisfacer cada persona para poder alcanzar un bienestar, fundamentalmente. Y en ese sentido, entonces él nos dice que el ser humano tiene necesidades axiológicas y tiene necesidades de existencia. Entonces, digamos que fundamentalmente el subsistema de producción, el subsistema de participación, o sea que en esos subsistemas se deben de producir, no es cierto, están originadas por necesidades de subsistencia concretas y en tal sentido no se atiendan las necesidades de subsistencia, de producción, producción para reponer el desgaste natural que estamos experimentando cada día. El hecho y la necesidad de participación, junto con las necesidades de ser, con las necesidades de tener, con las necesidades de estar en, de participar en, nos entregan a nosotros las, digámoslo así, como las posibilidades de que si son identificadas por cada uno de nosotros esas necesidades y las vinculamos con los satisfazores que van a actuar intermediamente, ¿no es cierto? Un satisfazor son las condiciones, son los referentes que le permiten a cada contexto, a cada cultura, satisfacer estas necesidades de acuerdo a la época y de acuerdo a las condiciones que ese contexto tenga, que ese contexto propicie. Y de acuerdo a esas condiciones, los bienes, las mercancías, ¿no es cierto?, que los servicios podrán entregar un nivel A, B, C o D de satisfacción. Entonces, él dice que ha existido un problema y es que muchas veces confundimos necesidades, ¿no es cierto?, con bienes de consumo y que una cosa son las necesidades y otra los satisfazores y otra los bienes y las mercancías, que es necesario que nos demos cuenta que no hay un camino directo entre tengo hambre y consumo una hamburguesa. Que hay un intermedio y es si tengo posibilidad de trabajar para obtener los ingresos que me permitan adquirir la hamburguesa, porque es diferente que yo tenga capacidad, que yo tenga derecho de demandar la hamburguesa a que a mí me la regalen. Entonces, esas son las condiciones importantes que deben de propiciar los satisfactores. Hay contextos gubernamentales, hay contextos sociales en donde el derecho a la educación, ¿no es cierto?, tiene un clima muy favorable. Hay otros contextos en donde ese derecho a la educación está asignado a unos cuantos, no para todos, hay contextos en donde acceder a la salud, ¿sí?, es para todos como deben hecho, pero hay contextos en donde acceder a la salud, ¿no es cierto?, es peor pretender obtener atención de salud que experimentar la enfermedad, ¿no es cierto?, entonces eso es lo que nos entrega el profe Madasnir en cuanto a los satisfazores. Es muy importante. El satisfazor, entonces, como medio, ¿sí?, como condición, no mira que la necesidad se satisfaga fundamentalmente con el consumo, sino si con las condiciones y los medios yo me potencio para poder saborear, para poder recrear mis necesidades recreándome yo mismo, superando los problemas que implica una necesidad y satisfacerla plenamente. Para eso, tenemos que identificar que la exclusión de un sentido del bienestar que nos dice que el bienestar debe tener merecimiento, que quienes accedan al bienestar es porque se lo han merecido, es porque tienen poder adquisitivo y no para todos, que no puede ser un paternalismo, que no puede ser un derecho universal el satisfacer las necesidades, sino que depende de la capacidad de demandarlas, pues eso implica un referente de exclusión muy grande. Y lo que hemos visto es que con la globalización se dio un proceso de exclusión supremamente impactante. lo que implica que para enfrentar la exclusión nosotros debemos de tener una actitud política. Es mediante la actitud política que las necesidades, los satisfazores y los bienes y servicios logran, ¿no es cierto?, unas condiciones que entreguen adecuado bienestar. Ante la presencia de la exclusión, entonces tenemos que necesariamente, siendo un referente y retomando a Aristóteles, entender que el hombre es esencialmente un ser político. no un ser económico, aquí está la diferencia fundamental, central, entre el sentido de responsabilidad social empresarial y el sentido de responsabilidad social para el humano, para el hombre, para todos y cada uno de nosotros. es la gran diferencia que nos entrega el profe Masniep, ¿cierto?, y que él la ha recreado, pero que otros personajes, sin haberla intelectualizado, la han implementado, la han llevado a la práctica. y la academia, entonces, no puede quedarse embelezada únicamente en la propuesta empresarial, sino que tiene que ir a buscar, a desentrañar los otros actores sociales, ¿no es cierto?, cómo enfrentan y cómo producen su bienestar. Es decir, no solamente, por favor, no solamente el discurso gris, el discurso de la empresa produce bienestar en nuestra sociedad, como no lo están haciendo creer, que es que es inexorable. O nos adecuamos a lo que la empresa nos propone, o no hay alternativa porque nos quedamos al margen del tren del progreso, del tren del bienestar. Y entonces, en el discurso de la política, lo que nos están planteando es que la alternativa, frente a que el bienestar es pura economía, está la alternativa de que el bienestar implica retomar el ideario de lo político. Y entonces acá, pues, fundamentalmente, ¿cómo podemos nosotros acceder a ese mundo político? Pues tenemos que hacer un recorrido, necesariamente. Si estamos en condiciones de exclusión, pues lo primero que tenemos que propiciar son formas de inclusión acorde a nuestra vivencia, acorde a nuestro contexto, acorde a nuestras necesidades individuales. Eso nos lleva a hacer reclamos, ¿no es cierto?, a hacer, a aspirar a unos derechos que van a tener unas limitaciones regionales, unas limitaciones de sentido regulativo y normativo. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo parte de una localidad y en el presupuesto del distrito le asignan recursos a las localidades, pues una forma de iniciar nuestra participación política es que esas asignaciones le lleguen a la localidad. y no van a ser los asignadores quienes se preocupen por que eso sea así, sino si los habitantes, ¿no es cierto?, las organizaciones de cada localidad empiezan a reclamar. esa es una actitud prepolítica, para trascender y enfrentar, ¿no es cierto?, la política mayor que hace que solamente una porción de X recursos atienda las necesidades de la localidad, entonces hay que enfrentar al Estado en su política macro. Y ya no podemos desde la localidad enfrentar esas decisiones políticas, sino tenemos que hacer parte de una organicidad política, de una organización social capaz de movilizar y de expresar descontextos macro, macro sociales, y de esa manera ser interlocutores y propiciar, ¿no es cierto?, digamoslo así, alternativas frente al Estado. El ser político en la actualidad no puede ser aquel que actúa al margen de la política del Estado, al margen de la política de la Nación. Tenemos que incorporar al Estado en nuestras pretensiones de mejorar las condiciones sociocontextuales. Individualmente no podemos, ¿no es cierto?, tenemos que pensar en un ser político social, ¿no es cierto?, general. Bueno, entonces acá les voy a contar una corta historia, una corta historia de aproximadamente 150 años. En donde, en 1869, Camacho Roldán, un político, un economista muy afamado en el contexto del litoral atlántico, en una actividad, una efemérides muy importante, lanza un discurso, y ese discurso pretende, digámoslo así, crear una identidad con el progreso y con el bienestar de la Nación colombiana. Entonces, él nos dice, saber obtener de la tierra, de un modo abundante y barato, la riqueza, es la primera de las necesidades físicas de la Nación, saber obtener la riqueza, de un modo barato, barato, es la necesidad de la Nación. Entonces, uno dice, bueno, muy bien, ajá, es un discurso interesante. Pero, obtener de la tierra, la iba, iba a ser producto del trabajo del señor Camacho Roldán, no, 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 ese producto de la tierra lo tenía que extraer a partir de un trabajo concreto, de los trabajadores del campo, de los campesinos, ¿cierto? en un contexto, en un contexto, en el contexto de la tierra. Entonces, extraer lo barato era que el trabajo valiera poco y que la tierra valiera menos. Y entonces, se da, con ese discurso, lo que se está inaugurando y justificando, es que las grandes extensiones de tierra de él y de sus allegados, ¿cierto? tenían que permanecer en su poder. Y que los trabajadores, los campesinos, no tuvieran acceso a la tierra, sino que la tierra era una concentración necesaria para obtener, ¿cierto?, riqueza barata. Porque si los campesinos no tienen tierra, ah, tienen que trabajar para la tierra técnica. Ah, miren, qué discurso tan bonito, uno lo mira y uno se identifica inicialmente con él, pero mirado el discurso, ¿no es cierto?, ya un poco más en detalle, ah, entonces uno dice, estos campesinos, a partir de este momento, ¿no es cierto?, van a ser mirados, ¿no es cierto?, de manera, digamos, así por encima del hombro, van a ser tratados, ¿no es cierto?, bajo el lema del ejercicio del poder, en donde tiene que haber unas reglas que el campesino debe de cumplir. Y las reglas, ¿quién las va a imponer?, el Estado. ¿Y quiénes están en el Estado?, pues muchos de los miembros, ¿no es cierto?, del sector terrateniente de la sociedad colombiana. Pero a eso se le agrega otro ingrediente, la tecnificación. Ah, pues quien quiera tener riqueza barata, pues tiene que utilizar técnica. Y quien tiene los recursos para adquirir la técnica es el capital, no el campesino. Entonces, el avance tecnológico para modernizar el agro, para explotarlo, ha empobrecido las condiciones sociocontextuales de la región para ese sector humano llamado campesino. Mientras que parado, ellos están en su cuarto de hora, en aquel momento. La vivienda campesina, la vivencia campesina, entonces es peyorizada y es obstruida como tal. Se le tienen que quitar las condiciones. Y si volvemos nosotros a masnir, podemos mirar de qué manera las necesidades de los campesinos no contaban con las condiciones para poder satisfacerlas, para poder desarrollarse en el momento de enfrentarlo. Se societiza un concepto del campesino como un ser atarazado, como un ser que hay que reeducar. Y eso penetra en las mentes de todos nosotros, que viviendo en la ciudad, ¿no cierto?, siempre miramos por encima del hombro al campesino. Y no queremos ser campesinos, sino que queremos ser urbanos. Este discurso y este quehacer, que ya lleva 150 años y más, pues ha tenido un proceso muy, 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 muy rápidamente. Entonces, aquí está la fecha del discurso de Camacho Rondán, y aquí está la creación de la SAC en 1871, ojo, ¿cierto?, de la cual es, él era uno de los miembros fundadores, ¿cierto?, y esta SAC como institución, pues va a interactuar en la política agraria. Acá se diseñará cuál será la política agraria de Colombia, ¿cierto?, de la nación, ellos hablaban de la nación. Entonces, entre 1880 y 1890, una época de bonanzas de exportación, que le daba a su discurso unas bases reales. Entonces, estaba la exportación de la quina, la exportación de tabaco, la exportación del algodón, del cacao, acompañada de la exportación de oro, que venía disminuyendo, y bueno, hasta que se da el descubrimiento maravilloso del cultivo del café, mediante el cual, estas bonanzas coyunturales, pasa a tener una estabilidad y una garantía del producto interno bruto de la nación colombiana, ¿cierto?, ¿por qué?, porque se garantiza dos cosechas como mínimo al año. Entonces, hay unos ingresos durante ese semestre y hay unos impuestos concretos para el Estado. Una segunda característica de ese proceso, que es el momento del momento público para desarrollar, para hacer que el campo progresara. Y allí, entonces, el Estado va a tomar las políticas para que el campo se tecnifique, se modernice, y en un alto porcentaje, pues le va a traer mayores posibilidades, mayores condiciones a los señores terratenientes, porque claro, las políticas de tecnificación los van a beneficiar a ellos. y en tal sentido, entonces, van a aparecer programas como el del INCORA, como el DRI, que logran societizar el concepto de que el problema de los campesinos no es si tienen tierra o no la tienen, sino el problema es de índole técnico, si la pueden, ¿no es cierto?, aplicar la técnica, si aprenden las técnicas para que el cultivo de la tierra sea benéfico. Pero es que la tierra, en un gran porcentaje, está en manos de la terrateniencia, no está en manos de ellos. Esto hace, esto hace que ese sujeto denominado, llamado campesino, ¿cierto?, empiece a buscar alternativas frente a la asfixia, frente a las necesidades, frente a los diversos tipos de pobreza que en él conviven. Y entonces, entre los años 50, 60, se va fortaleciendo el ideario campesino de que deben de acceder a la tierra. Que el problema para ellos es la tenencia de tierras, que si ellos no tienen tierras, ¿cómo podrían aplicar las reformas del INCORA, las reformas del DRI, ¿cierto?, por ejemplo. Pero que es que esas reformas han sido negativas, porque esas reformas le han introducido la visión del monocultivo. cuando la parcela es un proyecto de producción biodiversa para el autosostenimiento. Entonces, cuando le sustituyen la parcela por el cultivo del algodón, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la cosecha de algodón se echa a perder? Pues que el campesino queda manicruzado. Y en todo su historial, él nunca había estado manicruzado, porque la producción era biodiversa para su sostenimiento, fundamentalmente. Bueno, entonces, a partir de lo anterior, empiezan los campesinos, en esa época de los 50 y de los 60, acuérdense, en época del Frente Nacional, los campesinos hacen parte de la opinión descontenta que recorre a todo Colombia. Y él va tomando nota y él va haciendo parte de esa dinámica y va a estar ascendiendo, ¿no es cierto?, de su actual únicamente regional y partidista, ¿cierto?, porque la época de la violencia perjudicó y aniquiló tanto al campesino liberal como al campesino conservador. Mientras que a las grandes élites liberales y conservadoras no les pasó nada y vienen en el Frente Nacional a decir que nada ha pasado. Pero el campo quedó fuertemente afectado, fuertemente devastado. Yo estaba muy tierno, ¿cierto?, cuando fui a tres esquinas Caquetá y encontré un mundo en donde sus habitantes estaban dichosos, estaban felices, porque a pesar del rigor del clima, ellos vivían sin la preocupación de que los exterminaran con ellos. Estaban felices de que dormían con sus casas abiertas. Y ese mensaje en mí quedó permanente dentro, la imagen de ellos, ¿cierto? Y eso es lo que en esta época se reconstruye con el movimiento campesino de la ANU. Por primera vez en muchos años, los campesinos tienen un derrotero de actividad política nacional. Entonces, a la ANU le surge un paralelo, ¿cierto? La línea sin celejo. Y la línea sin celejo se aviene a las políticas agrarias que el Estado y la SAC proponían. Eso diluye el movimiento campesino durante dos, tres décadas, ¿cierto? Bueno, con la globalización, ¿cierto? Con la globalización aparece la política abierta de industrializar el agua, industrializar el campo y de extirpar la producción campesina, porque es un obstáculo al progreso, es un obstáculo al crecimiento. Y ustedes saben que hubo un ministro que anda por allá escondido, ¿cierto? Que planteaba abiertamente que los recursos para el desarrollo del agro tenían que entregárseles a los grandes propietarios. Porque en manos de los campesinos, ¿cierto? Era echar plata en un tonel sin fondo. Esa plática se partía, ¿cierto? Ojo, eso es producto, ¿cierto? De la nueva política agropecuaria, del agro, del Estado. Entonces, frente a eso, frente a eso, va surgiendo un nuevo sentido de vida. Una nueva forma, de una nueva perspectiva del campesino. Y es de empezar a luchar, ¿cierto? Por las condiciones que frente a la política del Estado y de la SAC, le permita a ellos constituir condiciones que le permitan su bienestar. En ese sentido, va apareciendo para ellos una nueva forma de convivir, una nueva forma de ser. de tal manera que ellos decantan este sentido de responsabilidad social como un sentido de bienestar correlacionador, un sentido vinculador de necesidades frente a la pobreza con potencialidades y propiciador del sustento, ojo, sustento, y la sustentabilidad. Son dos conceptos diferentes, ¿cierto? El sustento es que con la soberanía alimentaria, ellos van a constituirse en unos actores sociales fundamentales, porque las personas que viven en las ciudades requieren de la producción de alimentos necesariamente. Pero esos alimentos no pueden ser producidos en la vía de la economía del enriquecimiento, sino en la perspectiva ecológica de propiciar una producción no hostil con las variables de la naturaleza. Es decir, una producción en donde se conserve el agua, no se contamine. Es decir, una producción donde se respete la biodiversidad, ojo, no el monocultivo. Una producción que le permita a ellos realizar un comercio, ¿no es cierto?, de extensiones limitadas. Una producción que le permita recrear su tradición y su cultura. Cuando estamos hablando de este concepto de responsabilidad social, es porque estamos identificando como la producción de alimentos, como el fortalecimiento de identidad cultural y el sentido y respeto por la convivencia con la naturaleza, tiene una concienciación política. El campesino es el actor político que en estos momentos me parece, no parece, ¿cierto? Pero yo soy más terno. Hay veces que me dicen que no, estoy equivocado. Pero a mí me parece que es el actor social que puede ser una alternativa frente a la globalización del capital financiarizado. Ese ser político del campesino, ya no lo podemos mirar como un pobrecito, como un desválido. Alguien al que hay que educar, sino alguien del que hay que aprender. Alguien con el que hay que convivir. Porque la soberanía alimentaria es un asunto muy serio para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué tomamos el caso de la Fundación San Isidro? Principalmente, como lo mencionaba previamente el profe Danilo, hemos trabajado o trabajamos en algunos cursos como participantes de algunas de sus actividades, vinculados también con estudiantes en visitas de campo, en las cuales tuvimos un acercamiento vivencial a lo que era en su momento la Fundación San Isidro y a partir del trabajo de campo que hicimos en esta investigación, pues a lo que es actualmente. ¿Qué hace la Fundación San Isidro? La Fundación San Isidro hace parte de ese tercer sector que existe en Colombia, de esas organizaciones sociales, comunitarias, llámese fundaciones, asociaciones, grupos, que participan de la sociedad construyendo un tejido social diferencial. Esto, a partir de las organizaciones campesinas, lo hemos identificado como una respuesta también a las oportunidades que ha dado el Estado dentro de la política pública de participación, pero también a las carencias de esa participación. En ese marco, la Fundación San Isidro surge hacia los años 80, como una iniciativa de campesinos de la región, principalmente en Ruitama, que empiezan a evidenciar como los elementos que están propiciando principalmente capacitación, apoyados por la pastoral social, pues se hacen insuficientes ante todas las necesidades que en su momento tiene el campesinado. Ustedes habrán evidenciado que en estas épocas, que el profe ha caracterizado de una manera muy profunda en su intervención previa, vamos evidenciando que hay una serie de problemáticas que aquejan al campesinado y esto hace que comunidades campesinas que antes tenían la posibilidad de generar sus propios alimentos, pues empiecen a ver abocados a pérdidas crecientes en sus procesos agrícolas, obviamente de menor escala, por la implementación, por ejemplo, de lo que se llamó en su momento la Revolución Verde, que en últimas entregó parte de esta producción a relativamente fracasos y por lo tanto estas comunidades empiezan a organizarse. La organización campesina, característica de la Fundación San Isidro, en principio como les mencionaba, surge de los programas y proyectos de pastoral social. Recientemente, digamos hacia ese año, años 80, ellos escogen o eligen formar una fundación, estos promotores sociales, ya no en el marco de pastoral social, sino de una manera y de una iniciativa propia que buscaba apoyar y seguir acompañando estos procesos. Algunos de los principios iniciales con los que se constituye la fundación, pues tienen que ver con centrar al campesinado en esos procesos de desarrollo, principalmente a través de procesos de capacitación, centrados muy en el tema de agricultura, también de capacitación técnica, de elementos que permitan también la igualdad de género y algo muy importante es tomar como referencia el ser humano que en ese momento, por ejemplo, el campesinado se empieza a ver muy excluido, como lo señalaba previamente, de esas políticas públicas. En Boyacá, pues a diferencia de otros países, de otros departamentos, municipios del país, el tema de la tenencia de la tierra, pues se mantiene como una reivindicación, pero no es prioritario en la medida en que ya muchos campesinos de esa zona tienen tenencia de tierra, lo que no tienen es las posibilidades y los medios para generar esto y mantener estas producciones agrícolas familiares en principio. Aquí vemos un mapa donde están principalmente dos provincias, están resaltadas la provincia de Sugamutsi que es la azul y en verde que parece amarillo, la provincia de Tundama. En estas dos provincias se ubican varios de los municipios en los cuales participa la fundación desde ese momento ya con proyectos. ¿Qué proyectos se realizan? Son proyectos orientados hacia estos principios y que son financiados por organizaciones principalmente cristianas de cooperación internacional y también participan de proyectos financiados por el Estado. Proyectos que en este caso ellos han evidenciado con el correr de los años y también por las evaluaciones que han realizado, que son de corte asistencialista y en principio no permiten resolver muchas de esas necesidades inicialmente planteadas. Ya con 26 años la fundación desde su constitución formal ha mantenido una estructura organizativa de carácter circular. Esa estructura principalmente lo que nos connota es que no, a pesar de que formalmente se establece una estructura jerárquica fundamentada en lo que están constituidas las organizaciones sin ánimo de lucro, que constituye pues la asamblea, la junta directiva, los órganos de dirección principalmente, la fundación San Isidro opera en un marco mucho más amplio y quiere reivindicar la participación de todas y todos en esa construcción de lo que en este momento es la fundación. Para tal efecto entonces, si bien es cierto funciona con una asamblea, que es la que estatutariamente define los derroteros, las políticas y demás de la misma, también funciona con equipos de trabajo en campo, quienes son los que acompañan de manera permanente a las comunidades en las cuales pues participan con proyectos, pero también involucra algo muy importante que es la organización de base, que son las juntas de acción comunal, con las cuales se ha desarrollado mucho del trabajo que previamente he mencionado. En este momento y como referentes de los trabajos que ha realizado la fundación, podemos evidenciar por ejemplo apoyos en programas de salud, salud que en principio a muchas de estas veredas no llega adecuadamente por parte de las instituciones del Estado, sino que son a través de promotores de salud que se logra atender y atender a esas comunidades y principalmente encabezada por mujeres que tradicionalmente también incorporan elementos de la cultura en estos programas de salud. Un elemento fundamental que se mencionaba previamente es el tema de la economía, cómo sale o cómo se proyecta la fundación en los temas económicos y particularmente reivindicando algo que el movimiento social ha recogido recientemente y es las relaciones alrededor de la economía social y solidaria. Principalmente ahí evidenciamos en esa línea de economía social, una iniciativa que llegó incluso hasta Bogotá, que fue el tema de los mercados campesinos, ya en administraciones distritales pasadas la fundación lideró e hizo parte del comité que agrupaba diferentes agricultores, organizaciones campesinas de base, que trajeron en ese marco de ese gran proyecto que se impulsó en aquella administración local, los mercados campesinos, como una forma también de identificar la relación campo-ciudad, pero de ampliar también ese referente que se tenía alrededor del campesinado y de la agricultura sostenible. Esos elementos de economía social y solidaria los evidenciamos en esos procesos en los cuales el campesinado tiene una preocupación fundamental y esa preocupación está orientada a la eliminación de los intermediarios, que en estos casos y en la mayor parte se queda con la mayor cantidad de recursos que están disponibles, dejando para el campesinado un margen muy pequeño. Ese margen de intermediación quería en el marco de los mercados campesinos, pues reducirse y también apoyar los procesos organizativos, porque vemos también producciones campesinas que se quedan porque simplemente el intermediario no proporciona precios adecuados, porque el intermediario en ese momento no lo compró y el campesino se ve sometido a una serie de negociaciones que definitivamente afectan la sostenibilidad de esa economía campesina. Otro elemento es el desarrollo agropecuario y forestal sostenible. Hay un discurso en torno al desarrollo sostenible que se ha querido promulgar y enarbolar por muchas instituciones del Estado y es que es posible lograr el desarrollo con un crecimiento al alza sin tener en cuenta las condiciones materiales. Esas condiciones materiales dadas por los bienes y servicios ambientales que están disponibles en los territorios, pues se han visto socavadas por ese tipo de desarrollo. Si estamos pensando que el crecimiento está centrado en la producción, la producción sin tener en cuenta esas condiciones materiales, pues vamos a identificar que hay una orientación de lo que sería ese desarrollo sostenible. En el marco del proceso que ha desarrollado la Fundación San Isidro se ha decantado mucho más que sería ese ser del desarrollo, retomando elementos muy relacionados con el tema ambiental y ahí es donde identificamos unos elementos, que pues más adelante voy a retomar, de responsabilidad social medioambiental. quiero destacar de estos programas adicionalmente un trabajo que se ha hecho con la mujer campesina en el entendido tal de proporcionar algunos medios y bienes materiales para que se organicen las campesinas en talleres, proporcionando por ejemplo artesanías, apoyando también procesos de economía social, pero desde la mujer campesina. Otro elemento es la formación para niños y niñas. Hemos identificado o la Fundación ha trabajado de manera importante el tema de los niños, considerando que desde la formación de la escuela es posible retomar este importante grupo poblacional para efectos del trabajo de lo que es el campesino. Una preocupación reciente que identificamos a partir de las salidas de campo se relacionó con cómo los campesinos o cómo el sector campesino se está viendo afectado por una migración constante que ha generado que en muchas regiones y particularmente en algunas veredas de estas provincias que acabé de mencionar, quedaran sin muchos campesinos. Es una preocupación constante que tiene la Fundación. ¿Dónde está el campesinado? Entonces en esa medida hay un trabajo que se está fortaleciendo con los niños desde las escuelas, promoviendo herramientas también alrededor de la agricultura, educación ambiental y sobre todo fortaleciendo esa cultura campesina que desafortunadamente ha sido impulsada por los medios como negativa, como poco atractiva, como atrasada, cuando realmente es una cultura muy rica y que nos ha permitido en últimas mantener ciertos niveles de vida que en la ciudad no los evidenciamos como tal. Bueno, algunos elementos principales que evidenciamos del caso. Uno, es el fortalecimiento del rescate cultural que ha querido promover la Fundación. Dos, el tema de la producción de alimentos. Tres, el sentido de respeto para con la naturaleza. Y cuarto, una conciencia política. Estos elementos se recogen del marco teórico conceptual que ha mencionado previamente el profe Danilo, pero vemos que puntualmente en el caso, a partir de las entrevistas, este estudio se hace retomando una metodología interpretativa de corte etnográfico que quiere entender propiamente esa vivencia campesina, desde entrevistas, revisión de literatura y otros elementos que ya a nivel de la técnica nos permiten recabar sobre esa vivencia. Ese rescate y esa importancia de lo cultural que le da la Fundación San Isidro, se enmarca, como les mencionaba en principio, en una pérdida de esa identidad o en un socavamiento de esa identidad. Promovida principalmente por las presiones que se dan sobre las comunidades y principalmente por esa cohesión que se ve afectada en el marco del movimiento campesino y demás. La producción de alimentos. La producción de alimentos estamos muy bordeados por este relacionamiento ser humano-naturaleza en un marco de un equilibrio, un equilibrio que permite por ejemplo que esos alimentos tengan un componente muy fundamentado en lo que ellos han denominado la agroecología y que pues es una corriente que se ha divulgado ampliamente en Latinoamérica principalmente. Esa conciencia política que queremos enmarcar y que queremos retomar hace que la Fundación no solamente funcione como una organización sin ánimo de lucro, que se encarga de gestionar proyectos, de trabajar en los territorios, sino que también se constituye con un sentido político amplio de lo que debería ser el campesinado como sujeto político. Ese reconocimiento que ha liderado en este caso la Fundación San Isidro ha pasado por no solamente comprenderse y reivindicar sus raíces culturales, sino por participar también de foros, escenarios en los cuales se discute la política pública y principalmente de la zona de Boyacá. En ese marco de esa conciencia política hemos identificado elementos muy importantes de cómo la Fundación se articula a otros procesos organizativos campesinos. Esos procesos que en la zona se han denominado Mesas Agrarias, Cumbre Agraria, Congreso de los Pueblos, elementos que se han materializado a partir de las problemáticas propias del campesino y que han permitido la organización no solo de la Fundación San Isidro, sino de otras organizaciones que en este momento ven y se han mantenido excluidas de esa política pública que, por lo menos en Boyacá, ha afectado de manera importante la producción campesina. Esa producción campesina que se reivindica, que es una producción a pequeña escala, se ha mantenido también con relaciones de cooperativismo, relaciones de solidaridad que permiten que las organizaciones pues mantengan una producción que les permita su sustento y en el marco de la sostenibilidad. Hay algo muy importante en este marco de la concienciación política y es cómo hay una presión muy importante por parte del Estado, pero también de cómo se ha establecido el modelo de desarrollo rural en Colombia. Un desarrollo que ha sido en principio excluyente para este tipo de producción agrícola y que ha sido, no solamente en lo local, sino en los ámbitos más amplios a nivel nacional, apuntalado a través de estas políticas, en principio excluyentes, pero que se han, en algunos casos, transformado a partir de esta movilización social. Transformado no de manera radical, pero sí se ha aportado un poco a las necesidades. Considerando lo anterior, hemos identificado los elementos anteriores como constitutivos de lo que sería esa responsabilidad social campesina. Tendría esos elementos de integralidad de los componentes que mencioné en principio, la cultura campesina, el relacionamiento ser humano-naturaleza, la producción campesina y una reivindicación muy importante sobre el sentido cultural de las prácticas sociales y demás. Esa integralidad ha permitido generar logros transformadores desde lo local. Esa localidad que muchas veces se ha visto excluida de algunos estudios y que solamente a través de estos estudios de caso podemos capturar de una manera más acertada. Retomando puntualmente el tema de las necesidades y logros que había mencionado el profe Danilo. Hemos identificado también que hay un sentido de bienestar que recoge la organización campesina, un sentido de bienestar que es diferencial, que no está basado en el individualismo metodológico, que no está considerando solamente los bienes materiales como referente de bienestar, sino que se amplía mucho más y es ese bienestar social en el cual las comunidades y particularmente estos campesinos que participan en la Fundación San Isidro, deciden y toman un referente de vida diferencial, que es la reivindicación de ser sujeto campesino, la reivindicación en torno a lo que sería y a lo que se mantiene como organizaciones campesinas en la región y que involucra en este caso no sólo un sentido de vida particular, sino que se genera en ese marco de ese relacionamiento, unas formas sociales muy importantes de reivindicación de las soluciones y alrededor de las problemáticas que afectan en este caso el campesinado. Y por último, hemos tomado como referente un elemento de esa responsabilidad social campesina como solidaria y participativa. Solidaria en el sentido tal que la organización, si bien es cierto la Fundación pues trabaja en el marco de las entidades sin ánimo de lucro, pues considera la solidaridad como un principio fundamental de su actuación, no en el sentido asistencialista del término, no en un sentido limitado, sino en un sentido amplio que permite que esa solidaridad entienda las comunidades campesinas como un sistema que está en permanente cambio, pero también en permanente construcción colectiva. Y por último, quiero retomar algunas reivindicaciones en torno a su capacidad movilizadora del ser social. Entonces, en el marco de, recientemente, del proceso de paz, se le consultó a la Fundación San Isidro en el video de una entrevista sobre cuál sería el aporte de la comunidad campesina de la Fundación San Isidro a los procesos de paz o al proceso de paz. Principalmente ellos mencionaban, y quiero retomarlo porque me parece muy pertinente, decían cómo es posible que desde lo territorial, en este caso de Boyacá y algunas de las provincias donde ellos realizan el trabajo, no se ponga la paz como algo principal del trabajo social que se está realizando. No es posible conceder, en este caso, un proceso de paz sin los desarrollos locales necesarios para que las comunidades logren ese bienestar que habíamos mencionado y que se caracteriza por el logro de la satisfacción de esas necesidades que a diferencia del urbano, pues se han establecido y se han consolidado en lo comunitario, no en lo competitivo, no en un marco diferente, sino en una construcción colectiva del bienestar y por eso consideramos que también la organización campesina y puntualmente esta fundación, pues tiene un aporte importante a la paz en la medida en que reconoce al individuo como constructor de su desarrollo y proporciona herramientas, que en este caso se apoya en proyectos sociales, en proyectos que muchas veces lidera el Estado, pero que no ejecuta directamente, sino que lo hace a través de estas organizaciones, permite una construcción de desarrollo territorial muy centrado en el sujeto, siempre y cuando esas comunidades participen activamente. Esos eran los elementos que les quería presentar y que, como lo decía el profe Danilo, hacen parte de un proceso de construcción de una línea de investigación que hemos desarrollado y que queremos obviamente profundizar a partir de este caso, pero que posiblemente esperamos nos acompañen al desarrollo posterior de otras investigaciones en torno a ese tema que busca ampliar lo que es la responsabilidad social. Muchas gracias a todos. Si alguno de los participantes desea hacer alguna pregunta. Gracias por la presentación, profesor Danilo y Nancy, pues amplío más como la perspectiva de lo que presentaron en el encuentro que hubo hace como un mes, entonces menos mal se dio esta presentación, pero quisiera hacer como unos comentarios, una pregunta. Entiendo que esta investigación es sobre los sentidos de la responsabilidad social en esta fundación, como el estudio de caso, pero me surge la inquietud de luego cómo se va a representar esa responsabilidad social campesina. O sea, me imagino que están en la agenda de investigación, pero pues esto se va a representado ya como informes de responsabilidad social por el lado de la accountability o cuál es la perspectiva que están mirando allí ustedes. Me surge la pregunta que el maestro Danilo planteaba sobre, bueno, es el sujeto social que va a combatir como alterno frente a esta globalización financiarizada, pero de pronto es por el lado de la globalización que hay, surgen muchos nuevos actores alternos, o no nuevos sino que tal como ustedes lo presentaban, han tenido una construcción histórica social que en su praxis y en su papel como sujetos políticos pues reivindican ciertas cosas, por lo tanto en esa vía pues los campesinos se están moviendo alrededor de soberanía alimentaria, toda esta vitalidad con las movilizaciones de vía campesina, el modelo de desarrollo local y todo esto. Pero entonces mi pregunta surge cuando enfáticamente el maestro Danilo como que plantea este es el actor social como, sí, como por diríamos, el que diría o vencería ciertas contradicciones. Sobre todo en un escenario como el colombiano, en donde pues ya lo mostraba Nancy también, como muchos de los campesinos se han visto, pues no lo mencionaron tanto, pero lo sabemos, lo vimos desplazados por la violencia, hoy con todo este tema de restitución de tierras y fuera de eso los más jóvenes, pues más llamados por lo urbano, como ha sido la historia de nuestros pueblos. Entonces quisiera preguntar eso sobre el sujeto, porque ese sujeto representativo como ideal para analizar como esas más contradicciones del capitalismo, que sería porque el campo y lo financiarizado, y cómo están viendo la representación de esa responsabilidad social campesina. Ah, y otra pregunta, que tanto esta fundación, pues sí, tiene un alcance, tú decías 20 años, pero había un estudio del 2000 que dice 20, entonces creo que era como 36 más años, desde los 80, exacto, entonces 36. Sí, entonces allí esta fundación me imagino que ha pasado mucha gente, el impacto que ellos tienen, el número porque son representativos, son consultados y puede pasarnos en los estudios de caso, que nosotros tomamos un caso y ese lo hacemos representativo ideario, pero pues que tanto aparte de la trayectoria de los 36 años, hacen que esta fundación haga parte del tejido social de los campesinos representativo frente a ellos, más que la consulta de la acción política. Y pues les agradezco mucho que se haya dado la posibilidad de esta presentación más amplia, porque ya me queda más claro y puedo preguntar. Inicio la respuesta y Nancy seguramente la complementará. Realmente sería pues como muy importante que otras inquietudes afloren y las podamos compartir. La única forma de enriquecer la visión que tenemos es mediante las preguntas, mediante los aportes, no necesariamente preguntas, sino los comentarios que tengan. En primer término, digamos lo que nosotros vemos, digamos es evidente, ¿cierto? Que el discurso de la responsabilidad social a través de los informes de investigación están en pleno desarrollo, están en pleno crecimiento, esto implica que están colonizando abiertamente a la sociedad, abiertamente. Es decir, si nosotros miramos en Colombia el número de informes que trabajamos en nuestra investigación del 2006 al 2009, 2009, 2010, pero más que todo 2006 a 2009, trabajamos aproximadamente 100 informes. Ahorita, en los datos que en el seminario constatamos, es que ya anualmente se publican aproximadamente 300, 350 informes de responsabilidad social en un año, ¿ya? que nosotros en un periodo de tres años encontramos aproximadamente 100 informes. Y en un año ya se están produciendo 350, y esto es a nivel mundial. Entonces, digámoslo que con ese crecimiento exponencial de los informes de responsabilidad social, y digámoslo así, el blindaje que da la perspectiva del aseguramiento. El aseguramiento lo que está implicando es que esos informes de responsabilidad social están siendo evaluados por un tercero, un tercero o al tercero, pues las firmas internacionales de contabilidad fundamentalmente, que hacen parte del tejido constructor de la nueva regulación. Entonces, algo que en mí está es la certeza de que esa visión de responsabilidad social corporativa está en plena colonización. Bueno, hay algo más. En un estudio que hace un investigador español, el profe Archer, evalúa un proceso, evalúa un proceso, en donde se crean tres mesas alternativas, tres mesas. En una están las empresas, los sindicatos y otros actores sociales, junto con ONGs. Nosotros sabemos que el debate de la regulación de la responsabilidad social, buscando que esta no sea un discurso voluntario, sino que implique una obligatoriedad por parte de la empresa, ¿no es cierto?, pues ha sido uno de los debates que ha movido a diversos actores sociales y en donde hay quienes, al contrario de la empresa, dicen que sí, que deben ser regulados. Bueno, varios de esos actores sociales, pues son ONGs, trabajadores y grupos populares. Bueno, listo. Otra mesa redonda estuvo constituida por expertos, expertos, estudiosos, investigadores de la responsabilidad social, organismos asesores, es decir, el mundo de la intelectualidad, la universidad. Y otra mesa estuvo constituida por el Parlamento, una comisión parlamentaria del Senado español. Estas tres mesas son en España. Y a pesar de que inicialmente hay una postura antagónica entre este sector parlamentario y las empresas, el sector parlamentario, en el sentido de que la regulación, sí, que la regulación de la responsabilidad social tiene que estar en manos del Estado, tiene que ser una expresión de lo público, ¿sí? Se antagoniza con la perspectiva voluntarista de la empresa, ¿cierto? Bueno, se inicia el debate de las tres mesas de los tres grupos y resulta que finalmente los tres grupos llegan, ¿cierto?, a avalar la responsabilidad social corporativa. es decir, lo que se pretendía, que asistiendo trabajadores, asistiendo ONGs, asistiendo grupos, ¿sí?, hay un grupo que… hay unos grupos que se ausentan del debate porque no encuentran las condiciones para mantener sus posturas antagónicas. Pero imagínese lo que sale de este conclave, pues es un consenso. Entonces, eso me lleva a reafirmar la convicción que tengo en este momento de que no es el movimiento de los trabajadores el que se puede constituir como alternativa. al movimiento al accionar del capital y no son la sociedad civil encarnada en las ONGs y todo este grupo. Entonces, ¿quién? o es que realmente tenemos que aceptar, ¿no es cierto?, como un predestino en la responsabilidad social corporativa, ¿no?, cuando evidenciamos que los logros se amplian en los objetivos del capital y no en los logros de los actores sociales fundamentales. Entonces, eso… Y mirando las dinámicas que en nuestro contexto, en Colombia, hay uno de los actores contestatarios que desde hace cinco años se está manifestando, son las movilizaciones campesinas, ¿son ellas? Ahora, ¿ellos qué están reivindicando? Fíjese, en la política agropecuaria, en la política agraria, ¿no es cierto?, se le está proponiendo conviértase en ustedes en trabajadores del campo. Nosotros queremos ser sus buenos patronos. Y ellos están diciendo, no, nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra cultura, la soberanía alimentaria constituida como referente político, la producción de alimentos como referente político, pues a mí me dice que es el actor político por excelencia en este momento el que puede contradecir, ¿por qué?, porque es que tiene intereses contradictorios, ¿no es cierto?, frente a la industrialización del campo. En concreto, el trabajador no tiene antagonismos con el capital, con la industrialización del campo. El trabajador no tiene contradicciones fundamentales con la violación del sentido ecológico fundamentalmente. Eso me lleva a decir con mucho pesar, pero con mucho pesar, que hay un actor social alterno en este momento que puede ser el campesino. Pero es que el ideario y el acontecer del campesino no es independiente, no es solo de él. Este ideario, ¿no es cierto?, es de las comunidades indígenas. Es del movimiento de los raizales. Es una aspiración de muchos grupos, de muchos movimientos de la sociedad civil, de aquellos que luchan por los derechos de la naturaleza, etcétera, etcétera. ¿En dónde van a encontrar un aliado fundamental? Pues en quien durante más de 150 años ha lidiado con poder sobrevivir en la producción de los satisfactores de sus necesidades, ¿no es cierto?, con un equilibrio con el concepto. El campesino tiene un saber, es que este es un saber ancestral que ya ellos comparten con las comunidades indígenas, pero es un saber cultural que media la relación campo-ciudad en relación con la producción de alimentos. y esa está enfrentando a la revolución verde, a la biotecnología abiertamente, y es que una de las políticas de la inversión extranjera y del Estado es precisamente, ¿no es cierto?, eliminar la producción campesina. Estas son contradicciones reales. Y, pues, imaginaría que constituido como alternativa política, pues, entre a ser parte de la movilización de los trabajadores, pero que realmente continúe la dinámica sobre este particular que es el campesino. Bueno, respecto a eso último, solo para cerrar. Este fin de semana tuve la oportunidad de participar en un proceso en el que estaban incluidos los campesinos de varias regiones de este país, esa actividad se denomina la Asamblea Nacional de Procesos Constituyentes. Entonces, en ese marco quiero destacar esas reivindicaciones y cómo se empieza a materializar esas expresiones de lo que es el movimiento campesino. Un movimiento campesino que ya no está pensando solo como grupo, digamos, por un lado, sino que sea, como lo mencionó el profe Danilo, se han involucrado otros actores importantes del país, los afro, las mujeres, los raizales, las comunidades que en principio han estado excluidas y que participan de las actividades agrícolas. Creo que pasar por esas reivindicaciones y llegar a esta Asamblea Nacional de Procesos Constituyentes, además de otros ejercicios reivindicativos que se han dado en los últimos años, nos da también para que la academia empiece también a visualizar, no solo como investigación, digamos, de observar de lejos, sino también en cómo eso expresa esas problemáticas que muchas veces hemos solamente analizado en la academia y que nos hemos quedado cortos en el accionar propio y cómo nos involucramos con los procesos sociales. Entonces, quiero hacer dos anotaciones, una sobre la pregunta que hacía la profesora Aida, sobre qué vamos a hacer después, si eso se va a materializar, por ejemplo, en informes de rendición de cuentas o cómo se ha visualizado. Bueno, debo decir que muchos de esos elementos de la rendición de cuentas pues han sido estudiados principalmente en Europa, hay unos artículos del profesor Gray y Bevington, donde señalan la rendición de cuentas de las organizaciones sociales, particularmente ONGs de esos países, como una obligatoriedad, un cumplimiento de la normatividad o de los requerimientos en este caso de las instituciones, más que como un ejercicio de rendición de cuentas en un ideal tipo alrededor de lo que hacen. Entonces, se ha evidenciado que es más un cumplimiento alrededor de la normatividad y las exigencias que una rendición de cuentas que involucre estos sentidos políticos. Justamente esa es la preocupación. Si nosotros decimos el camino o hacia dónde puede ir esa responsabilidad social, puede ser la rendición de cuentas materializada en informes o en otras herramientas de socialización, podríamos quitarle la riqueza propia a los procesos organizativos. Y es lo que he evidenciado a partir de esos estudios, y es que el referente político, el referente ecológico, el referente ambiental, que pueden ser y son parte de los principios de muchas de esas organizaciones sociales analizadas, pues se pierde en los formatos, en la metodología, en el quehacer propio de ese estilo de rendición de cuentas. Entonces, eso nos abocaría a que esta responsabilidad social, organizacional, que incluya también al campesinado, pues nos obligaría a pensarnos otras formas de rendición de cuentas, propias de ese tipo de organizaciones. No, digamos, calcadas, sino que tendrían un desarrollo, creo yo, mucho más amplio en esta línea de investigación que hemos tratado. Y otro punto que tocaba la profe es, ¿cuál es el nivel de impacto que tiene la organización campesina para que sea un referente? Entonces, esto ha sido una pregunta constante cuando se trabaja en estudios de caso. Entonces, dice, bueno, pero usted tomó este referente, ese sí es, le permite generalizar o demás. Bueno, nosotros, como lo mencioné durante la presentación, identificamos esta organización principalmente por su trayectoria y por el impacto que evidenciamos a partir de las visitas en la región, en la zona. Es decir, principalmente la ejecución de proyectos, el sentido propio que mantiene esa ejecución de los proyectos y la reivindicación de los principios que mencioné al inicio de la presentación, perdón, pues es la que nos hace identificar esa organización como un referente importante. Sin embargo, y a mediano plazo, como en alguna oportunidad lo discutimos con el profe Danilo, pues será necesario ahondar más en estudios de casos comparativos que nos permitan identificar más organizaciones dentro de esa región, hacer el trabajo que hicimos, un trabajo de campo que en principio se basó en componentes etnográficos y también en una revisión de literatura, pues ampliarlo a esas otras organizaciones que trabajan en los territorios y eso nos permitiría pues en una investigación posterior, pues avanzar en ese referente más generalizador. En este caso, solo pues a partir de la Fundación San Isidro, identificamos estos elementos. Puede que existan otros elementos que otras organizaciones campesinas de la misma región reivindiquen y tengan como referencia, pero pues también hace parte de los alcances propios de las investigaciones y como lo mencionábamos en un principio, nos permitirán también abrir nuevas líneas de investigación y de trabajo en lo que consideramos la responsabilidad social organizacional más allá de la empresa. Un detalle, profe, es que digámoslo, una perspectiva anclada únicamente al ámbito nacional, en un mundo globalizado tiene dificultades. Pero la vivencia campesina implica aproximadamente a más del 40% de los habitantes de este planeta. A más del 40%, entonces no es una especie en extinción, porque la academia había mirado al campesino como una especie en extinción, no hay tal. Y eso ha, digámoslo, implicado o ha conllevado a un movimiento mundial campesino. Una de sus expresiones es la vía campesina, con incidencias fuertes desde Europa. Entonces, esto tenemos que mirarlo, nosotros tenemos un referente latinoamericano con conexiones con el mundo. Bueno, esa es como la primera parte de lo que quería agregar a lo planteado inicialmente y a lo planteado por Nancy. Otro referente es que posteriormente nos vamos a enfocar, más de lo señalado, es en la decantación de unos indicadores del acontecer, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, de la vivencia del bienestar por parte del campesino. Entonces, digamos que como que la meta académica inmediata va a ser, va a ser eso. Entonces, vamos a entrar a ver cómo ese concepto lo logramos describir en unos indicadores. Entonces, vamos a mirar cómo nos va con la construcción de indicadores, así como el brick y el indicador. Entonces, para nosotros tendríamos que pensar de qué manera el bienestar campesino lo vamos tornando dimensionable, expresable. Bueno, agradecemos su asistencia. Este es el último seminario SID programado para este semestre. Esperamos contar con su asistencia en el segundo semestre de este año. Muchas gracias, hasta luego.